Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil en este vídeo vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 3x cuadrada más 7x menos 2 sobre 5x cuadrada menos 2x más 1 cuando tengamos un límite en el cual x tiende a infinito y es una división de polinomios como en este caso lo que vamos a hacer en primer lugar es dividir cada término que aparece en la fracción entre la mayor potencia de x en este caso la mayor potencia de x es x cuadrada así que vamos a dividir cada término entre x cuadrada es decir que al hacer esa división nos queda esta expresión porque estamos dividiendo 3x cuadrada entre x cuadrada luego 7x entre x cuadrada y luego el 2 entre x cuadrada y lo mismo en el denominador 5x cuadrada entre x cuadrada 2x entre x cuadrada y 1 entre x cuadrada bueno aquí podría surgir la duda de si es válido hacer este procedimiento algebraicamente y claro que es válido porque recuerden que en una fracción nosotros podemos multiplicar tanto el numerador como el denominador por cualquier número en este caso es como estar multiplicando por 1 sobre x cuadrada estamos multiplicando por 1 sobre x cuadrada tanto el numerador como el denominador y al multiplicar pues es lo mismo que dividir cada término entre x cuadrada porque tendríamos 1 entre x cuadrada por 3 x cuadrada eso es 3 x cuadrada sobre x cuadrada así que directamente podemos empezar dividiendo cada término entre la mayor potencia de x una vez que hemos hecho esto lo que vamos a hacer ahora es simplificar cada una de las fracciones que aparecen aquí en esta primer fracción 3 x cuadrada entre x cuadrada se puede simplificar porque esta x cuadrada con esta x cuadrada se puede cancelar quedándonos únicamente el 3 en esta otra fracción podemos cancelar una x de arriba con una x de abajo o lo que es lo mismo cancelar la x que tenemos arriba con el cuadrado de abajo y abajo nada más nos va a quedar una x porque recuerden que x cuadrada es lo mismo que x por x y estamos quitando una x de arriba con una x de abajo así que abajo nos queda una x nada más lo mismo nos pasa aquí abajo esta x cuadrada con esta x cuadrada se cancela y esta x con el cuadrado se cancela y entonces nos queda lo siguiente aquí nos quedó únicamente el 3 que aquí lo pasamos luego aquí nos queda 7 sobre x y el 2 sobre x cuadrada pasa exactamente igual porque ahí no se simplificó nada y en la parte de abajo nos quedó el 5 nos quedó menos 2 sobre x y el 1 sobre x cuadrada lo pasamos también porque ahí no se canceló nada bueno y ahora en esta parte vamos a utilizar la fórmula que les expliqué en el vídeo anterior en el vídeo anterior vimos que el límite cuando x tiende a infinito de una constante entre una potencia de x es igual a cero y eso es precisamente lo que tenemos en estas fracciones tenemos una constante un número real cualquiera entre una potencia de x claro que en este caso el exponente de la x es un 1 o sea es como si esta n fuera un 1 y en esta segunda fracción la a sería el 2 y la n sería también un 2 así que tanto esta fracción como esta fracción se hacen cero cuando calculamos el límite y también esta fracción y esta fracción se hacen cero es decir todas las fracciones que sigan teniendo x en el denominador se van a convertir en ceros y únicamente nos queda entonces esto de aquí nos queda el 3 que teníamos y luego aquí nos queda más cero y menos cero y en la parte de abajo nos queda el 5 que teníamos y este se convierte en menos cero y este en más cero entonces ahí ya estamos haciendo el límite por lo cual ya no vamos a escribir aquí límite porque ya lo estamos aplicando con esta fórmula y ahora simplemente es hacer las operaciones bueno tres más cero es tres menos cero sigue siendo tres cinco menos cero es cinco más cero sigue siendo cinco entonces nos queda tres sobre cinco o sea tres quintos ese es el valor de este límite ahora quiero que vean una cosa en este caso cuáles son los coeficientes de la mayor potencia de x la mayor potencia de x es x cuadrada aquí x cuadrada tiene un coeficiente 3 aquí x cuadrada tiene un coeficiente 5 es decir tenemos un 3 arriba un 5 abajo y el resultado que nos quedó en el límite fue precisamente un 3 arriba y un 5 abajo eso no es casualidad en general cuando nosotros tengamos un límite en el cual el polinomio de arriba y el polinomio de abajo sean del mismo grado el resultado del límite va a ser la división de los coeficientes principales es decir los coeficientes de la mayor potencia de x esto es únicamente válido cuando tanto el polinomio de arriba como el polinomio de abajo sean del mismo grado es decir que la mayor potencia de x sea la misma tanto en el polinomio de arriba como en el de abajo por ejemplo si tenemos este límite de aquí ahora tenemos aquí un polinomio de tercer grado porque la mayor potencia de x es el 3 y en la parte de abajo también es un polinomio de tercer grado así que por lo que acabo de mencionar únicamente nos debemos fijar en los coeficientes principales o sea los coeficientes de x cúbica que en este caso es un 7 y en este caso es un 8 y entonces el resultado de este límite es 7 octavos y así nos ahorramos tener que hacer todo este procedimiento otro límite por ejemplo este de aquí en este caso el polinomio de arriba es de grado 4 porque es el mayor exponente de la x y el polinomio de abajo también es de grado 4 que es el mayor exponente de la x entonces fíjense que el mayor la mayor potencia de x no tiene por qué aparecer al principio puede aparecer al final o puede aparecer en medio como aquí y nosotros tenemos que fijarnos en los coeficientes de la mayor potencia de x que en este caso es un 1 un 1 que no se escribe aquí pero ya sabemos que el coeficiente es un 1 cuando no aparece y en la parte de abajo es el menos 4 así que el resultado de este límite es 1 sobre menos 4 es decir menos un cuarto y así de rápido podemos calcular este tipo de límites bueno y qué pasaría si nosotros tenemos ahora un polinomio de un grado arriba y de otro grado abajo por ejemplo en este caso arriba tenemos un polinomio de grado 2 mientras que abajo tenemos un polinomio de grado 3 es decir ya no es el mismo grado en este caso ya no podemos aplicar esta regla pero también es muy sencillo calcular este tipo de límites yo los invito a que ustedes calculen este límite por el método que les expliqué en este vídeo de dividir cada término entre la mayor potencia de x que en este caso la mayor potencia de todas las x es x cúbica así que hay que dividir cada término entre x cúbica y después aplicar la fórmula de límites que vimos hace un momento los invito a que intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios